palabras que se dicen diferentes en latinoamérica y en españa por ejemplo la palabra carro y coche en república dominicana y en gran parte de latinoamérica car decimos carro y en españa se dice coche otra palabra que se dice diferente en latinoamérica y en españa es la palabra correa belt meaning belt en españa se dice cinturón y en latinoamérica decimos correa en república dominicana si hay algún país que se dice diferente por fin lo pueden dejar en los comentarios si se dice de otra manera pasa también con algunos alimentos como con frutas por ejemplo en latinoamérica decimos chinola en república dominicana vuelvo insisto porque puede ser que en otro país se diga diferente chinola en españa se dice maracuyá maracuyá y por último tenemos la papaya que en españa se dice igual que en inglés no papaya y en latinoamérica decimos lechosa si hay alguna fruta o alguna palabra que se me ha quedado déjenmela ahí en los comentarios y no olviden suscribirse darle like al vídeo si les gustó y estamos en contacto gracias hasta luego